muy buenos días mi gente muchas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del señores y es que hoy le traemos buenas noticias estaremos hablando sobre el pago el pago que todo el mundo espera señores mes de febrero pago supérate tanto en la tarjeta verde en la gri en la cédula en la nueva donde quiera vigente antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que te es el mejor canal del mundo bien gente vamos a comenzar de manera inmediata bien quiero que sepan que ya está disponible el pago superate como ya dije mes de febrero aprovechamos la oportunidad para informarle a esas personas que no cobraron en enero que cuando vayan a pasar su tarjeta y su cédula que le digan que se la pasen dos veces porque existe la posibilidad de que se de que le hayan puesto a la gran mayoría el pago de enero así que ya ustedes saben mi gente quería aprovechar eso porque estuvimos hablando sobre ese tema también quiero que sepan que estamos dejando en la descripción de los vídeos estamos dejando el enlace de pati y fase para la gente que tuvieron problemas para cobrar fase y pati están pagando son unas 15 mil más de 15 mil personas que estarán recibiendo pagos verifiquese en esa plataforma repito el enlace está en la descripción de este vídeo quiero aprovechar mire si hay una persona por ahí que quiera trabajar digo no trabajar sino convertirse en un emprendedor que quiera tener su propio negocio sin tener que buscar ese dineral que hay que tener para poner un negocio que se comunique a través de ese número dígale mire santo medio te número vi ese este número en en el canal de santo y por ese lo te tiran me lo hay 8 29 8 6 9 42 91 comunique conviértase en un empresario independiente sin tener que gastar ese dineral señores en tiempo tecnológico y no tiene que estar dedicándole tanto tiempo tampoco que porque la empresa se encarga de hacer todo simple y llanamente comuníquese a ese número que ve en pantalla por ahí señores pues para mí fue un placer comunicando con ustedes y brindarle esas informaciones sobre el pago de supérate quiero que se comuniquen conmigo a través de instagram todos los inconvenientes que tengan cuando vayan a cobrar que me lo comuniquen principalmente esa gente que no cobraron en enero si si logran cobrar ahora su 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 el pago de ahora y en enero que me lo comuniquen y si logran y si solamente cobran un solo como quiera que me lo comuniquen por favor porque tenemos que saber en qué estado que está pasando comprenden vamos a mantenernos siempre subiendo informaciones por aquí así que ya ustedes saben chau se le quiere mucho y nos vemos más tarde